Hola amigos, nos encontramos aquí en un evento de la comunidad ecuatoriana y tenemos aquí al Rubén Díaz, el presidente del condado del Bronx. ¿Cuál es un mensaje que tienes para nuestra comunidad ecuatoriana y latina? Bueno, me siento sumamente orgulloso de mantener esta tradición de celebrar el mes de la herencia ecuatoriana. A todos los que viven aquí en el Bronx y en la ciudad de Nueva York, les queremos dar las gracias por todas sus contribuciones. a aquellos que no viven aquí, sepan que sus hermanos, sus primos, sus familiares están poniendo al pueblo ecuatoriano en alto y los vamos a seguir apoyando. Que viva Ecuador, que viva la comunidad y que viva la celebración de nuestra diversidad. Los queremos mucho y vamos a seguir trabajando por ustedes. Muchísimas gracias por tu palabra y te deseamos éxitos. Gracias. Gracias. Reportor Unicasio para TVLax y sus cadenas asociadas, El Forajido y Latino X Radio.